Música Hey, hola, ¿cómo están? Me encuentro aquí en la entrada de Manaví En esta ocasión vamos a grabar, a bloguear todo lo que es viajar hacia Manaví Porque en este viaje podemos encontrar lo que es gastronomía, turismo, paisaje Aparte de que se viaja como 4 horas exactamente Eso tardamos en llegar a nuestro destino Y en serio quise bloguear esto, quise compartirlo con ustedes Porque viajar a Manaví es algo increíble Bueno, al menos con mi familia siempre lo que hacemos es comer bastantísimo Comemos bollos, comemos tortillas Porque hay unas tortillas riquísimas que vienen en el camino aquí hacia Manaví En esta ocasión solamente vengo con mi papá y con mi mamá Pero la vamos a pasar súper súper bien Así que pilas, bienvenidos Música Amigos, en el camino hacia Manaví Acabamos de parar en un lugar donde venden choclos asados Bueno, que son asados en unos hornos artesanales Es un camino que está lleno de sus tortitos Y en este momento vamos a probar Y también vamos a averiguar exactamente dónde estamos Porque no, la verdad no tengo idea Cómo se llama por aquí Ya están comiendo Desde allá Oiga, ¿cómo se llama este lugar por aquí? Subida de Colímenes Subida de Colímenes Como podemos ver aquí Hacen los choclos de esa manera Es un horno hecho artesanalmente Con leña directamente lo ponen al azar y sale buenísimo A ver, ¿tienen uno con queso? A ver, vamos a prepararlo ahorita Un poco de sal también se le echa Y por último Le ponemos queso Está bueno Pues yo estoy más quejo Pues vas a comerte otro Porque yo no me voy a comer uno Porque nosotros Allá donde venden las tortillas Hay que parar también Bueno, vamos a pasar aproximadamente dos horas y media de viaje Y acá vamos a hacer una parada en San Can Bueno, la segunda parada en San Can Que es a comer tortillas Aquí normalmente venimos siempre Siempre de aquí Paramos y compartimos Y comemos lo que es las tortillas Típico Tortillas buenísimas ¿Tienen las tortillas de qué hay? De maíz y de yuca ¿Mais y de yuca con queso? Con queso No me voy a poner momento ¿Solo con queso? A mí me gusta con chicharrón La falla Así es venir a Manali con nosotros Miren lo rico que se ve La tortilla de yuca Con chicharrón Como la respectiva taza de café ¿Echo o no? Antes de concluir este video Hemos llegado a Cruzita Al fin ya hemos llegado Mirador Demasiado, demasiado chévere Para las personas que bueno Que han visto mis videos Desde el principio Saben que yo soy un fanático De los miradores Disfrútenlo Ahí podemos apreciar Que aquí también se hace parapente Así que Ya saben Para las personas Que están por aquí Por Cruzita Se pueden venir A este mirador Y también van a encontrar Donde hacer Este tipo de actividades Es chéverísimo La verdad yo ya lo hice Tengo un video también Donde hice parapente Te va a salir de arriba En la tarjeta de información Así que anda a verlo También pilas Esto aquí Mami acaba de comprar Un rum pop Es un trago Aquí de Manaví Tradicional Miren esta botella Que está aquí Mira Enséñenlo 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 Que han probado Un rum pop Yo lo recomiendo Muchísimo Adiós 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 Adiós